Bienvenidos al canal de Atmosfera Cripto. En esta oportunidad ganaremos el token Wayu. Wayu es la primera plataforma multicadena diseñada específicamente para el mercado de reventa de NFT impulsada por Binance Smart Chain. Para participar en el airdrap solo debemos unirnos a la lista blanca. También estaremos participando para ganar NFTs exclusivos de Wayu. Para participar en el airdrap solo pinchas en el enlace que te dejaré en la descripción del vídeo que te llevará a esta página. Aquí conectas la dirección de Metamasko Trust Wallet. Le damos en siguiente y conectar. Ahora para verificar nuestra dirección le damos en iniciar sesión y aquí le damos firmar para verificar. Aquí ya ingresamos y tenemos nuestra dirección de cartera verificada. Ahora conectamos nuestra cuenta de Telegram. Le damos clic y agregamos nuestro número vinculado a Telegram. Nos llegará un mensaje como este y aquí solo le damos en aceptar. Y aquí aceptamos nuevamente. Ahora agregamos nuestro email y le damos en conectar. Aquí ya finalizamos el registro en la lista blanca y pueden ver que ya tengo tres boletos. Con eso ya estoy participando para recibir los tokens del airdrap como nos indica en esta guía. Los boletos de lotería representan una oportunidad de ingresar a la venta privada de tokens a un precio más económico que el de la venta pública. También nos aumenta la cantidad de tokens a recibir en el airdrap. Aquí podemos ver que para recibir más entradas podemos recomendar más amigos a que se registren en el airdrap y así recibir más boletos. Y también realizando unas tareas adicionales dentro de la página. Aquí puedes ver en enlace de referencia para invitar amigos, por cada amigo recibes dos boletos. Y en la parte derecha tenemos las tareas adicionales para ganar más boletos. La primera es seguir las cuentas de Telegram. Y le damos en enviar. La segunda es seguir la cuenta de Twitter. Retuitear esta publicación y etiquetar tres amigos. Retuitear esta publicación y etiquetar tres amigos. Aquí agregamos el enlace del retweet. La tercera es de seguir la cuenta de Instagram. Y aquí ponemos nuestro nombre de usuario. Aquí pueden ver cómo se van sumando los boletos por cada tarea realizada. La cuarta es suscribirnos a la cuenta de YouTube. Y darle like y comentar este vídeo. Aquí ponemos nuestro nombre de usuario de YouTube. Después de finalizar las tareas, alcanzamos un total de 10 boletos. Inviten amigos y ganen más entradas. El AirDrap estará disponible hasta el 10 de junio. Recuerda que el enlace del AirDrap está en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado el vídeo te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que comparto nuevo contenido. También puedes apoyar este vídeo con un like y compartirlo para que nuestro contenido pueda llegar a más personas. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en otra oportunidad.